Música Creo que en los últimos 5 o 6 universidades no había un partido tan cerrado ni que se haya tenido que ir a un cuarto tiempo extra A partir del segundo tiempo replanteamos otra vez nuestra defensa fue cerrada al 100%, bajamos la cantidad de goles que nos estaban metiendo complicamos más el ataque de ellos, fue de mucha velocidad, fue de mucha circulación del balón y afortunadamente ya el marcador al final se dio a favor nuestro Mañana con todo, para no quedarnos con esa plata que el año pasado nos quedó con mal gusto este año venimos con un campeonato Quiero agradecer a todas las personas que nos apoyan, sobre todo a los muchachos, el esfuerzo que hacen ellos siempre han sido excelentes estudiantes, excelentes deportistas y son excelentes personas esto sigue formando el carácter que es lo que queremos para nosotros Música 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 Música